La Argentina de Lionel Messi se ha clasificado a una nueva final de Copa América tras empatar a unos en los 90 minutos y tras imponerse en la tanda de penales ante la selección de Colombia. Lautaro Martínez marcaría el gol para la albiceleste, por supuesto Leo Messi volvía a asistir en el gol y ya suma 5 asistencias y 4 goles siendo el goleador y el máximo asistidor del certamen. Luis Díaz al minuto 61 le arruinaría la fiesta al albiceleste, un desborde por la banda izquierda y casi desde el césped avanza a definir ante la salida del guardameta, un gol que fue un baldazo de agua fría para la Argentina. La albiceleste estuvo cerca de volver a adelantarse en el marcador, Di María y Lautaro Martínez tuvieron esta ocasión que fue salvada prácticamente en la línea de la portería. Leo Messi también estuvo cerca de marcar su quinto gol pero el poste esta vez le diría que no. El Díaz del albiceleste continuó jugando a pesar de un tremendo golpe en el tobillo, una imagen que muestra el compromiso del Díaz con su selección y que llenó de preocupación al banquillo y a la afición argentina. A Messi le cometieron faltas hasta más no poder y su tobillo era muestra de ello. Así terminó Messi el partido ante Colombia. De esta manera se fueron a la tanda de penales donde el portero Martínez sería el héroe de la Argentina atajando 3 penales. La Argentina se impuso a la selección de Colombia en los penales y clasificó a la final de la Copa América donde enfrentarán a la selección de Brasil este día sábado 10. Una final de copa con clásico sudamericano que no veíamos hace 14 años. Messi disputará su cuarta final con la Argentina y lo hará ante su amigo y ex compañero en el Barcelona Neymar Jr. El brasileño ya los retó que los esperaba en la final y ahora veremos uno de los duelos más apasionantes y esperados. Neymar enfrentando a Messi con sus selecciones y ambos jugadores pasando por un brutal nivel. Leo Messi va por su primer título con la selección absoluta. Atrás quedó el trago amargo de las finales perdidas en la Copa del Mundo ante Alemania y las dos Copas Américas ante Chile. Ahora se presenta la revancha de una nueva oportunidad para que Messi justo en su posible última participación en Copa América logre alcanzar un título con la Argentina. Por supuesto que clasificarse a una final no es así nomás y la Argentina lo celebró por todo lo alto. Así fueron los festejos del albiceleste en su clasificación a la final copera. ¡Ey, ey, 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 ey ¡Suscríbete!